Desde New York, bienvenidos al Bacilón de la Mañana, el show. Faranduleando en el Bacilón, faranduleando en el Bacilón. Oye, Álex Rodríguez logró hacerle una divertida broma a Jennifer López con la ayuda del mentalista israelí Lior Suchard, así que se llama, algo así. Sí, el caso es que el tipo fue invitado para hacerle un show a los invitados en privado y parece que Álex Rodríguez se le ocurrió y dice, oye, vamos a hacerle una broma a la viejita mía. Así lo dijo, así lo dijo. A la viejita, a la viejita. Sí, estaban todas las familias de J-Lo en la casa cenando en la mesa. Vamos a hacer como que el mentalista los va a noticiar a todos y van cayendo todos de que la cabeza arriba de la mesa. Al mismo tiempo. ¿Qué? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que está pasando? Y luego le dijeron que era una broma y no aguantaron todos ahí. Comenzaron a reírse. Muerto de risas. Señoras y señores, cuántas cosas bonitas de una pareja disfrutar. Y no solamente irse de viaje, regalar carteras y cosas. Mira cómo la pasan ellos bien. Sí, pero ahorita le da un infarto a la pobre. Tú dijiste que está viejita. Y si le da un infarto, una cosa. Ella está bonita, Jennifer Lopez. Está como a mí me gusta. Sí, viejita. Pero también está viejita. Está viejita. Pero está apretada. Sí, está apretadita. Se ve bien. Ella va a ser buena. Yo me acuerdo de la última vez. El vacilón de la mañana.